El pronóstico del tiempo proporcionado por la dirección de meteorología para todo el territorio nacional se espera un día caluroso con máximas que estarían entre los 34 y 37 grados. Para Asunción se espera una máxima de 34 grados y lluvias. El pronóstico extendido para la capital anticipa un miércoles cálido y lluvioso, mínima 24, máxima 32. Un jueves cálido con mínima de 19, máxima de 32. Y un viernes cálido a caluroso, mínima 20, máxima 33 grados.